3. El emperador continuó encerrado en su cuarto, y al anochecer, mi mando llamar, dijo que se sentía algo aliviado de su reflexión, pero no de todo el resto, y su humo se hallaba muy débil y con una gran tristeza y melancolía. Por ello dijo que había querido pasar todo el día en sus ideas de cubres. Estaba en su baño, y después de algunos momentos de silencio, como si saliera de un profundo letargo, haciendo un esfuerzo para distraerse, dijo, Vamos, mi querida Lina Arzada, si no duermes, cuéntame una de las muchas historias que sabes hace ya mucho tiempo, querido amigo, que usted no me ha hablado de sus amigos del arabal de Saint Germain. Vamos, cuéntame usted. Pero, señor, hacía tanto tiempo que cuanto que se arroten los materiales, ya he dado fin con cuantas historias verdaderas o falsas se contaban ahí. De modo que solo queda el escándalo, y otro magister sabio debe saber que nunca lo hubo. Sin embargo, todavía me acuerdo de una anécdota. Un día, mi querida Lina Arzada, saliendo para ir al su ministerio, dijo a su mujer que traería comer consigo a mi sierdeno, y que por lo mismo lo rojaba, se esmerase en obsequiarle. Que el mejor medio de conseguirla era el de examinar su obra y hablarle de ella, que la encontraría en su biblioteca, en tal y tal parte. Madame de Té fue al instante a tomar el libro que leyó con mucho placer, celebrando de antemano el que tendría muy luego hablando con el héroe. Apenas se sentaron a la mesa, dijo a mi sierdeno, y estaba sentado a su lado, que acababa de leer su libro, que le había causado muchísimo placer. Mi sierdeno le hizo una profunda reverencia que había recorrido mucho país, y habría sufrido mucho. Y mi sierdeno hizo otra reverencia que ella había sentido sinceramente en sus penas y trabajos hasta que todo iba perfectamente. Pero mi admiración dijo, y ha llegado a su colmo, cuando en la soledad en que usted se hallaba, he visto llegarle el fiel viernes. Lo tiene usted siempre consigo. Y ha llegado a estas últimas palabras, mi sierdeno, despavorido, inclandonóse. Así a su vecino le dijo, ¿qué acaso me tomaría por Robinson? Y en efecto, la inocencia demandaba de té o la malicia de la Societad de París, querida, que en vez del viaje de Egipto, hubiese tomado las aventuras de Robinson. El emperador reventaba de risa tanto le chocó este anodoto en términos que él mismo la ha vuelto a contar más de una vez. Esto le condujo a extenderse sobre las maliciosas inventivas de las saídas de París que había urdido el más bello cuento, entre otros, sobre la sendez de aquel erranista descubriendo sin quererlo a ver el secreto de una oficina que encerraba también los de su familia, la excesiva cólera de B, contra vuestra de vicia, vientre de cierva. Su compasión acerca de Madame B, el singular consuelo que está le dio, el emperador, que se pervertía mucho con esto, ignoraba, decía la mayor parte de estos detalles que encontraba muy chistosos, añadiendo, sin embargo, que a él le parecía que no todo era invención, con todo renovaba su desagrado contra nuestros salones, calificándolos de reuniones infernales que estaban en un estado de murmuración y calumnia permanente y que bajo este título hubieran merecido ocupar también en permanencia todos los tribunales de policía correccional de la capital. Luego, el emperador, abriendo, tomando ánimo, entró en una conversación muy animada, hablando de un cierto oficial en términos no muy lisonjeros y tomándome yo la libertad de decirle que me parecía que había sido el de un general distinguido. — ¿Esto qué importa? — decía sorriéndose. — Ya veo, amigo mío, que usted no sabe que a veces se tienen los éticanos él del campo de batalla y él de la cocina o de la alcoba.